¡Hombre, por fin te moviste de ahí, coño! Estoy buscando la panorámica perfecta, coño. ¿Qué? ¿Me estoy intentando apoyar? ¡No a todos! ¡Ah! ¡No a todos! ¿Qué? ¿Me estoy intentando apoyar? Menudo dos ¿Tiene para sacar fotos? Pues claro que tiene, es un mom Madre mía, como le gusta estar con las piernas abiertas Madre mía Mete la pierna por... Amor, que no, no soy capaz de estar así Estás tú más cómoda que yo A ver, apóyate para allá A ver, como... A ver, bueno Que se enfada conmigo Que ya es imposible Es que dijimos que la otra vez Que íbamos a traer la... Yo no sé cómo puede estar tan cómoda en el suelo Madre mía la que se está liando allá Yo sí lo es Es un niño viejo Son coches eléctricos Y ese señor allí, ¿qué? Ese señor allí no debería estar Ahí sí que no debería estar Se lo van a comer Hay mucha gente que tiene manía Y no hay mucha gente que tiene manía Me haces de ningún el codo Yo no sé cómo estás tan cómodo sentado aquí Pues ponte de pie Es que es lo que voy a acabar haciendo después Cuando pase Pues vale Porque si no, no aguanto sentado Ya no me quieres ¿Qué si te quiero? ¿No? Me tienes mi gorra Te quedas calvo No me quiero quedar calvo como mucha gente ¿Tu padre? Ni mañana se empieza a calentar el móvil, chaval Y no le hice nada aún ¿Viste que se me quemó la cámara de dentro? Paulita Espera un momento Se ha rompido Este pelo es mío Me vuela el pelo Aquí te pongo música ¡No! ¡Eh! Se me quemó aquí Los píxeles Ahora haces así Haces ¡Y joder! ¡Qué asco! Joan, fusible y la chana Me voy a intentar levantar Porque ya debería arrancar, ¿no? ¡Eh! ¡Déjame levantarme! ¡Déjame levantarme! ¡Oye! ¡Manu! ¿No? ¡Déjame levantarme! ¡Déjame levantarme! ¡Ay! ¡Amor! Me tiene agarrado por la pata ¿A qué por dónde está? ¡No! ¡Ay, qué mala eres, eh! Me deja levantarme ¡Joder! Es increíble que sea capaz de echarse ¡Yo sé! ¿Eh? ¡Déjame levantarme! Que estoy entrando en calor Que estoy entrando en calor Y después entro en calor Y me pongo nervioso Me voy a dejar levantarme ¡Déjame levantarme! ¡Por Dios! ¡Amor! ¡Por qué se encarga! ¡No me pongo que estoy cerca de los huevos! ¡Pero es que! ¡No a ver nada de apoyo! ¡No te puede pedir nada! ¡Eh! ¡Nada! ¡¿Cómo que nada?! ¡No me puedo levantar?! ¡No te puede pedir nada! ¡Nada! ¡No se encarga! me va a reventar el largo chaval Oye, macho, nosotros no hicimos nada, ¿eh? ¡Dale, que eléctrico! Sí, se le acaba de grabar la voz, diciendo burradas. Si no quieren echar una mano, tienen que limpiar más para arriba. Sí, pero si quieren limpiar, que limpien más para arriba. Porque solo con limpiar un trámite, pues decía yo que no estuviera sentada.